Ayadelita Café es el nombre del primer carrito de café en Los Mochis, un nuevo concepto que inició en el 2018 en la ciudad gracias a su propietaria Adela Frías, una apasionada y amante de esta rica bebida que decidió emprender durante la pandemia. Equipado con una máquina cafetera y diversos ingredientes, este carrito ofrece distintas variedades de café 100% mexicano, entre frappés, carajillos, incluso algunas bebidas complementarias como infusiones, que se trasladan a todo tipo de eventos. Un carrito con un servicio de cafetería para todo tipo de eventos, bautizos, posbodas, bodas, fiestas, cumpleaños, el evento que tú quieras, social o de negocios también. Adela Frías creó este proyecto bajo la convicción de tener un establecimiento de este mismo giro, sueño que se cumplió ocho meses después al inaugurar la cafetería, Ayadelita Café, sobre la calle Ángel Flores y el callejón Ignacio Ramírez, donde ahora el componente principal lleva su propia marca, que viene desde el estado de Veracruz. Uno de mis proyectos era tener primero la cafetería y después tener el carrito, pero primero empecé con el carrito del café, me pegó muy bien y posteriormente me empecé a poner por cuestiones de estrategia a vender café afuera de mi local. Kenia García, Meganoticias.